Los detalles de las listas de los candidatos para las primarias con Fernando Fraquelli, buen día. Buen día. Roberto, Patricia, buen día. Claro, ahora va a ser el turno ya de la justicia electoral que va a tener que oficializar aquellos candidatos que ya propusieron los diferentes partidos políticos, las diferentes alianzas políticas, los diferentes frentes y a lo largo de los próximos días será la oficialización de las listas. El próximo 11 de agosto las elecciones primarias, todo va a desembocar el 27 de octubre con las elecciones nacionales. En estas primarias, en algunos casos, va a ser simplemente un trámite para oficializar candidatos, pero en otro va a haber un fuerte debate interno y una disputa interna para terminar de conformar las listas con vistas a octubre. Uno puede pensar que a partir de ahora lo que se discute es la renovación del Congreso, la renovación de las cámaras legislativas en el Senado y en la Cámara de Diputados y principalmente qué es lo que va a ocurrir con los números que pone en juego el oficialismo. De los 24 senadores que se van a renovar, el Frente para la Victoria está poniendo prácticamente en juego el 50%. 12 senadores más 4 senadores, 4 bancas de senadores aliados que vencen el próximo 10 de diciembre. En cambio, en la Cámara de Diputados tenemos que decir que los números también corresponden en mayor proporción por la mayor cantidad de diputados que hoy tiene el Frente para la Victoria, que pone en juego 38 bancas y la Unión Cívica Radical 25, el Peronismo Disidente 18, el FAP 7 y el PRO 8 de 11 diputados que tiene actualmente. Algunas placas para dar datos para estas elecciones. Algunas particularidades que van a tener estas primarias y las elecciones de octubre. Los candidatos que son, en definitiva, gobernadores, candidatos a senadores en estas elecciones. Sergio Urribarri, Gerardo Zamora, Jorge Capitanich. Otra particularidad que va a tener esta elección, hay ministros que son candidatos. Norberto Yaguar, en la provincia del Chubut. Juan Manzur, el ministro de Salud, es candidato en la provincia de Tucumán. Juan José Mussi, el secretario de Medio Ambiente de la Nación, es candidato en la provincia de Buenos Aires. Otros candidatos que va a tener esta elección que no son gente que proviene de la política. Héctor Valdasi, del PRO, el exárbitro. Carlos Macal, este era el Colorado que jugaba al fútbol, es candidato del PRO en la provincia de La Pampa. Fabián Gianola, del Frente Renovador. El actor va en la lista de Sergio Massa. Zulma Fayad, la actriz del Frente de Compromiso Federal de Adolfo Rodríguez. Algunas particularidades que va a tener esta elección primaria. Los candidatos que van a ir transitando los diferentes puntos de la República Argentina, los diferentes distritos, buscando lo que en definitiva van a tratar de lograr para esta elección, que son en definitiva los votos y tratar de mostrar sus propuestas. Ahí veíamos algunas particularidades que va a tener la elección. Y por último decirle que ya arranca lo que es la campaña electoral hoy a partir de las 10 de la mañana. Primer acto en conjunto. El primer candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, junto al gobernador de la provincia, Daniel Scioli, en el distrito, claro, del actual intendente. Esto va a ser en Lomas de Zamora. El 11 de agosto, las primarias. El 27 de octubre, las elecciones nacionales. Gracias, Fernando. Buen día. Buen día.